La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Padre, le damos muchas gracias Señor por ser nuestro Dios. Señor, le pedimos en esta mañana Señor que su palabra nos ilumine, nos dé entendimiento. Señor, de tal manera que nuestra conducta Señor sea de acuerdo a su palabra y que podamos caminar Señor obedeciéndola para que usted nos guarde de todas las cosas. Señor, que usted está declarando que vienen. Auxílienos Señor Jesús, Espíritu Santo, ayúdenos a todos para poder recibir su palabra y poder valorarla y atenderla ahora que hay tiempo. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. Por favor, si puede, saluda al hermano o hermana que está cerca a usted. Gracias Jesús. Gloria a Dios. Gracias Señor Jesús. Gracias Espíritu Santo. Bienvenidos todos a la Casa del Señor. Estamos contentos de que usted esté aquí. Gracias Jesús. El día de hoy con la ayuda del Señor vamos a entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por el tiempo en que estamos viviendo debemos saber que vienen cosas y que esas cosas Dios mismo las ha declarado. Nosotros debemos saber cómo comportarnos para que el Señor nos guarde en cualquier situación que pudiéramos estar. en este verso dice que el Señor le dio una caña a Juan y le dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. lo que quisiera compartir con ustedes el tiempo que viene mis hermanos no sólo es para los que no tienen unos papeles legales aquí es para los que tienen y no tienen esto que viene es para los creyentes vienen situaciones que van desierto o se van a vivir no importa si tenemos o no papeles legales porque esta prueba va a ser en el mundo entero no es en un país es en todos los países entonces debemos saber cómo nosotros podemos escapar de las cosas que vienen dirá usted de qué vamos a escapar la maldad mis hermanos está aumentando no sólo en un país la maldad está aumentando en cada persona en cada país cada hombre y mujer tienen pensares malos tienen deseos malos y eso hace eso hace que los juicios de Dios vengan sobre la gente así que no es un país es por la maldad que contiene cada individuo y esto es en toda la tierra no sólo en un estado en un lugar y esto es para los que tienen y no tienen papeles nosotros que estamos en este país tal vez usted se afligiría porque si yo no tengo los papeles legales quiero decirle algo que por encima de la autoridad del presidente y de todos los que están en la autoridad el rey de ellos es Jesucristo y él es el que decide todas las cosas ellos sólo están ejecutando lo que dice Dios por lo tanto nosotros tenemos que entender lo que está avecinándose es por la maldad aumentándose en las en las personas y como Dios ve los pensamientos y ve los deseos de cada corazón Dios no piensa a lo mejor está pensando esto no Dios mira el pensamiento Dios lo ve claramente lo que cada persona está pensando Dios está mirando cada sentir que cada una de las personas tenemos y eso cuando la persona no hace lo que debe atrae juicios los juicios de Dios alguien podría decir no, no, no Dios como me va a ver mis pensamientos Dios no me va a juzgar Dios va a juzgar a cada individuo personalmente individualmente a cada uno y nos va a llamar a cuentas eso es hermoso por eso es la necesidad de orar cuando venimos a la casa de Dios no venimos a divertirnos venimos porque nos contaminamos y cuando llegamos aquí tenemos pensares malos deseos malos y que hacemos con ello venimos con el Señor al trono de la gracia y que hacemos cuando estamos ahí postrados confesamos lo que tenemos Señor pensé mal de esta persona Señor mentí acá Señor lo ve acá uno va a juicio cuando uno ora uno viene solo voluntariamente a juicio y aprenda esto hermano es mejor que tú vayas voluntariamente al juicio porque vas a alcanzar misericordia y gracia y vas a ser perdonado pero si no va voluntariamente y la persona encubre su pecado lo van a agarrar y lo van a llevar ante el juez y no va a haber misericordia ni va a haber gracia porque esa persona nunca quiso arreglarse antes voluntariamente los que esconden el pecado pretenden escaparse de los juicios pero no hay un ser humano que podrá escaparse del juicio nadie podrá hacerlo todos estamos expuestos entonces mis hermanos amados si bien en juicios de Dios que debemos hacer venir voluntariamente y exponernos ante el Señor confesarle nuestros pecados y cuando lo hacemos él es fiel y justo y nos perdona todos nuestros pecados no hay necesidad de estar esperando juicios hermano no hay necesidad de enfermarse no hay necesidad de todo eso esos son juicios mis hermanos amados porque Jesús nunca se enfermó porque nunca encubrió el pecado jamás le dio una gripa nunca hubo pecado en él no había muerte en él la gente se enferma por su pecado teniendo la medicina teniendo a Jesús el cuerpo se enferma porque el alma se enfermó antes el alma acepta la maldad quiere y encubre la maldad y eso hace que sus cuerpos también se enfermen contienen cosas malas y eso los destruye y que hacemos entonces cuando eso nos afecta tenemos que venir con Jesús esa es la razón por la que lo necesitamos yo no vengo acá nomás porque no tengo que hacer vengo porque tengo pensares malos porque deseos malos me alcanzan y no puedo ir con los vecinos a que me ayuden porque no pueden perdonarme eso tengo que venir con Jesús confesarlo a él no a la gente y entonces el señor nos perdona y nos rocía con su sangre aunque tú no lo ves pero nos rocía y nos borra todo el pecado hermano y así es como tú y yo tenemos paz en la mente aunque tenemos situaciones que no controlamos en derredor nuestro aún a pesar de eso tenemos paz en la mente eso significa que Dios nos ha perdonado el pecado el que nos perdona los pecados no quiere decir que no va a dejar que te pasen cositas en lo que tú haces eso no te separa de Dios el hecho que no puedas hacer una cosa eso no te aleja de Dios el pecado sí y es por eso que nosotros venimos al Señor a orar a arreglar cualquier pendiente que tuviéramos hermanos una pregunta cuál es su edad no me lo diga usted sabe cuántos años te quedan o nos quedan cómo sabes que tú vas a vivir esos años que tú piensas que vas a vivir y si no estás seguro que vas a vivir lo que tú piensas que vas a vivir que es lo que deberías hacer o deberíamos hacer si no estamos seguros que mañana vamos a estar vivos no crees que deberíamos arreglar hoy no crees que es inteligente una persona que va con alguien y arregla sus pendientes antes que tenga que dejar su cuerpo no es más inteligente una vida es así a alguien que anda encubriendo su maldad lo alcanza la muerte y lo que tienen es mucho miedo porque su futuro es el infierno la gente cuando le tiene miedo a la muerte no es otra cosa que pecado contenido en sus seres es por eso que le tienen miedo a la muerte la muerte física mis amados es un descanso de obras para nosotros no es separación de Dios la muerte física para nosotros es llegar a Dios pero para aquellos que no tienen arreglado su pecado la muerte física es separación eterna de Dios eso es lo que es Dios quiere que todos estemos a cuentas por eso dice en este verso Juan mide el templo y mide el altar y oiga bien lo que dice y mide y cuenta los que adoran en el altar pero el atrio el patio de afuera lo que no es el altar no lo no lo midas porque Dios lo ha entregado para para que sean hoy 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 es hoy 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 es pisar una vida hermano bajo la planta del pie y no hoy los eso es hoy 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 a todos aquellos son hijos de Dios quiero que sepa hermano hijos de Dios pero que no lo adoran por eso los va a entregar no me quieres adorar a mí aquí entonces estás adorando porque si no adora a Dios tiene algo superior en su mente usted cree y tiene pensares y a esos usted se rinde en lugar de adorar y bendecir a Dios y por ello como Dios ve los pensares de cada persona Dios los va a entregar a que los oyen porque no adoran a Dios hermanos esto esto es algo severo esto es para nosotros porque crees que lo dice porque mientras estamos en el cuerpo podemos arreglar podemos corregir una acción incorrecta podemos modificar esas cosas por qué esperar esos juicios tan severos por qué ser tan duros pretendemos que vamos a vencer a Dios con nuestra dureza pretendemos que Dios se va a doblar ante nuestro carácter yo no me rindo mira lo que va a hacer Dios con este tipo de pensamientos los va a mandar a que los pisen los van a pisar por qué no postrarse por qué no adorar cuál es el pecado de alobar cuál es cuál es la maldad que hay en Dios para avergonzarse de él cuál es la maldad que encontramos en Jesús para decir no 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 quiero adorarlo me da vergüenza cantarle me da vergüenza adorarlo hermano dime tú cuál es su pecado dime tú a Jesús qué es su pecado por qué no lo puedes adorar te te avergüenzas de él te da vergüenza cantarle a él cómo te atreves a cantarle a las vacas a los caballos a los hombres a los maleantes a los traficantes cómo ponen sus palabras en su boca para cantar eso y a lo santo a lo puro a lo perfecto sienten pena alabarlo quiero decirte una cosa Dios te hizo especialmente para alabarlo para bendecirlo para darle la gloria hermano tú crees que es algo fácil como que pierdes valor por alabar y adorar a Dios es cuando más valor tomas es cuando tú te restauras cuando vienes a ser verdaderamente completo y feliz solo cuando adoras hermanos hermanos por eso el Señor dijo cuenta a los que adoran en el altar pero los que no están ahí dijo déjalos allá déjalos allá la tribulación se divide en dos periodos la primera parte es la tribulación la segunda parte es la gran tribulación la primera parte tres años y medio es la tribulación eso significa la ira del diablo sobre los hijos que no adoraron a Dios los hijos de Dios que no adoraron a Dios Dios los entrega dales no me quisiera dales él les va a cortar la cabeza pero de ahí van a ser millones de millones de gente de esa condición porque no entendieron o no quisieron adorar antes la segunda parte de lo que es gran tribulación es la ira de Dios sobre los hijos del diablo pero en los juicios de Dios en la segunda parte de la gran tribulación son los juicios de Dios contra los hijos del diablo pero también va a haber creyentes el sol los va a quemar hermano les va a ser llagas les va a abrir su piel hermano van a heridas sus heridas y ni así van a alabar al Señor van a maldecirlo en lugar de arrepentirse van a hacer obras terribles y entre esos juicios que Dios hace aún ahí va a haber creyentes porque van a estar allá porque hoy o no entienden o si entienden no quieren adorar al Señor te voy a decir por qué adorar debemos adorar a Dios porque fuimos creados por Él pero tú y yo en nuestra mente carnal nos cuesta comprender pero si yo nací de mi papá y de mi mamá cómo es que Dios me hizo porque la gente dice que Dios me hizo si yo vengo de mi papá y de mi mamá pero antes de tu papá y tu mamá y antes de tu abuelo y tu abuela y así hasta que llegas Adán ¿Quién hizo Adán? ¿Existe la evolución? Es una mentira es una falsedad los monos siguen siendo monos los changos siguen siendo changos hermano y van a seguir changos hasta el final no hay evolución hay una creación y habla de un creador hay un nacedor de todo te pregunto ¿este edificio se hizo solo? ¿este es un accidente? lo que tienes puesto es un accidente tu camisa evolucionó o alguien lo pensó y alguien lo hizo todas las acciones tienen un hacedor nosotros no somos resultado de una idea demoníaca somos hechos por Dios y nos creó con un plan específico para que me alabes y me adores para eso fuimos creados para bendecirlo mientras otros lo maldicen tus labios dice fruto de labios así está escrito que confiesen su nombre que le den gracias que lo bendigan fruto de tus labios lo bendecimos gritamos hermano agarran un balón medio ovalado y lo meten en unos dos palos que están parados allá y toda la gente a una voz gritan sus ojos se salen se ponen rojos sus emociones se exaltan por un pedazo de plástico y de eso no tienen vergüenza y pagan por eso y por lo que verdaderamente aprovecha les da vergüenza adorar déjame mostrarte como es en el cielo hermanos yo sé que un día vamos a estar ahí y yo sé que tú vas a desear intensamente haberlo adorado hasta la locura un día el señor hace tiempo atrás me dijo si no hacen lo que deben van a vivir de lamentos oh si viera oh si viera es ahora hermano es ahora o o ya no hermano amado voy a leerlo en apocalipsis capítulo 4 usted lo escucha yo se lo voy a ir leyendo en el verso 1 dice después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá quien le dijo quien le dijo a juan sube la voz el señor sube juan representa nosotros si tú quieres aprender a adorar tienes que oír la misma voz sube acá donde en el altar donde está Dios en el altar sube acá el espíritu dice hermano pase pase venga venga sea obediente aunque le dé vergüenza venza sus pensares sube acá y dice juan al instante estaba en el espíritu así aquí no estás para que tú hagas lo que tú quieres se supone que vienes para conocer y aprender de Dios entonces aprende y aprende rápido sube acá y dijo al instante estuve en el espíritu cuando te pones en el espíritu al instante disponible a lo que te dicen Dios te empieza a abrir tus ojos y estuve en el espíritu y dice y aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado en el trono empezó a ver hermano amado déjame ayudarte los perdón por los nuevos hermanos los respeto a todos déjame decirlo pero no se me ofendan por favor solo para que entendamos a todos nos pasa esto no es a todos todos tenemos pensares hermano que nos ponen en la mente que si voy que si no voy todos esa es la batalla esa es la guerra pero le voy a explicar para que usted lo entienda que no solo a usted le pasa nos pasa a todos a todos entonces hermano le dijo cuando él se puso en el espíritu lo primero que empezó a ver es el trono pero antes aprendamos esto y lo que le dije antes es para que no se me ofenda a todos nos pasa pero aprendamos esto cuando nosotros nos quedamos atrás y no nos ponemos en el espíritu lo que estamos viendo haciéndole caso a nuestros pensamientos me da vergüenza me van a ver como yo voy a hacer eso es que es que no eso es ridículo a quien le están hablando si no hay nadie hermano eso es por no ponerse en el espíritu la persona se queda razonando y razonando y razonando no agarra nada porque no le rebelan porque está en la carne para poder recibir tiene que elevarse lo que diga el espíritu Dios usa hombres si como usted como yo lo que el señor diga a través de las personas tenemos que estar accesibles rápido y cuando hacemos eso lo primero que nos hacen es abrir el entendimiento y empezamos a ver la gloria del señor empezamos a alabar y a bendecir y a glorificar al señor luego dice hermano que después que vio dice Juan que vio el trono vio al que estaba sentado al padre vio el aspecto del padre pero también vio alrededor del trono veinticuatro tronos y alrededor del trono a ver me ayuda con su mente rapidito el trono está en el centro es el padre pegados al trono del padre están cuatro seres vivientes son seres angélicos pero poderosísimos extremadamente poderosísimos nadie nadie se puede acercar mis amados a ese trono sin que sepan quién es y cómo es y hasta lo que piensa cada ser viviente tiene seis alas seis wings y cada ala tienen ojos por dentro y por fuera cámaras todo está transparente hermanos dios es dios entendamos hermano no hay nada que se esconda es más sabio descubrirse que esconderse es más inteligente uno cuando se abre ante él que esconderse de él los seres vivientes ahí los veinticuatro tronos alrededor un poco más lejos son los veinticuatro ancianos que representan a la humanidad están vestidos de blanco y tienen corona de oro y todo está bien pero de repente acontece algo vamos al verso por favor en el verso ocho no perdón cinco dice del trono salían relámpagos truenos y voces que hermanos amados usted que piensa en su mente dios habla dios siente dios camina hermano o está está con glú en el trono se para del trono o está ahí eternamente sentado y no se mueve hermano se mueve o no se mueve hermanos es es como es como nosotros solo que es perfecto solo que es puro y perfecto pero camina piensa habla siente el es dios y no toda la eternidad está sentado en el trono también camina hermano también se sube a los serafines y vuela por los aires él viene cuando clamamos no es un muñeco no es una cosa muerta hermano es un ser que nos conoce que nos quiere mucho nos ama te quiere te quiere para él no eres un accidente eres algo especial dios es muy bueno amados hermanos porque salen tronos y rayos del trono los rayos y los tronos salen cuando él habla y él habla y declara juicios cuando cuando alguien en la tierra está sufriendo injusticias y alguien desesperado clama y Dios oye y hace justicia envía su palabra como rayos como centellas y viene contra los enemigos y los despedaza y los destruye y saca y saca del hoyo a los necesitados nuestro Dios se mueve él aprecia cuando lo alabas él aprecia cuando lo adoras no creas que es indiferente él aprecia el movimiento que hagas cualquiera que hagas por él cualquiera cualquiera que vaya con la intención de glorificarlo él lo aprecia él no es un ser así indiferente yo veo cuando veo los niños de la escuela vengo y corren y me abrazan yo no soy indiferente yo los abrazo yo soy malo y aún malo siento bonito abrazarlos siendo malo como es él que es puro hermano amado él aprecia mucho a los que lo adoran por eso Jesús dijo yo vine a buscar pecadores pero mi papá está buscando quien lo adore hermano no es más bonito que voluntariamente uno venga al señor y se rinda solo a que alguien lo agarre y lo tuerza y lo force a que se postre porque lo van a hacer quieran o no pero es un honor poder hacerlo voluntariamente es un gran honor poder amarlo voy a leer el verso a seis delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el ocho y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo santo es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir para nosotros es para nosotros esto pudiera ser que es exagerado pero te aseguro que si Dios te dejara ver por unos dos segundos su santidad estoy seguro que todo tu ser todo tu ser tu espíritu tu alma y tus células todos gritarían santo 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 porque nosotros no comprendemos pero si lo viéramos hermano declarar la palabra santo ha de ser musical armoniosa ha de ser una delicia una delicia más que una comida santo y contemplarlo yo creo que nos quedaríamos embebidos y desearían nunca separarte de contemplar su santidad hermanos si las cosas de este mundo que son obras corruptas nos gustan y queremos estar con ellas si viéramos lo incorruptible si viéramos lo que no se deshace y que es verdaderamente maravilloso lo que ahora nos seduce sería reducido a la nada en nuestras vidas no es la santidad de Dios es un tesoro bendito sea Dios que es santo bendito sea el Señor hermanos amados en el verso 8 dice y los cuatro seres vivientes que tenían así como lo leímos que tiene ojos por todos lados en el 9 dice que siempre que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos que hacen los ancianos el verso 10 los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos quiero detenerme en esos versos por favor en el 9 cada vez cada vez significa que hay un espacio entre tiempo si no iría de continuo cada vez que los seres vivientes le dan la gloria al Señor y los 24 ancianos se quitan de su trono de su asiento y se postran pero cuando los seres vivientes no dan gloria a Dios en el momento que no está ahí entonces no le están dando la gloria al Señor porque Él no está ahí pero cuando el Señor se sienta en su trono todos absolutamente todos todos postrados santos dicen los seres los seres vivientes los ancianos se quitan de sus tronos se bajan de sus tronos se postran sobre el piso ponen su frente en el piso y la corona que tienen la arrojan así la avientan delante del Señor que es eso eso es adorar eso es adorar en espíritu y en verdad y déjame explicarte esto solo arrodillarse no es adorar adorar es reconocer volver a conocer reconocer que Él es Dios y que Él es el dueño de todo un adorador reconoce a Dios como el creador de todo y como el dueño de todo solo hasta que está ahí esa persona en esa mentalidad es verdaderamente un adorador porque un adorador no le puede robar la gloria no le puede robar la alabanza al Señor las personas cuando no se quitan la corona las personas cuando no lo alaban ellos no son adoradores ellos adoran su propia alma se ve feo una vida parada así todos estamos cantando al Señor adorando al Señor así estaba la persona no está aquí la persona los pies abiertos yo había conquistado algo de algo de dinero no mucho pero pero creía que era mucho se paró así yo estaba ahí alabando y bendiciendo al Señor lo miré oh Dios dije con los pies abiertos las manos cruzadas jamás será un adorador porque quiero que aprendas lo que es ser un adorador un adorador cuando el Señor se revela nunca 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 se queda de pie sino que siempre se dobla y no lo doblan a la fuerza eso no es adorar eso es forzar sino que la persona entiende quien es entiende que Él es Dios y que solo hay uno no puede estar de pie una criatura junto a su Hacedor porque si la criatura está de pie ante su Hacedor le está diciendo yo soy igual que que el Creador como va a ser igual jamás lo va a ser aunque lo pretenda un verdadero adorador tiene cualidades una reconoce que Dios es Dios y Él es el Creador de todo reconoce que lo que tiene hablando cosas materiales reconoce que no es dueño que es administrador no dueño solo hay un dueño mis hermanos se llama Dios no hay más dueños quien lo pagó lo pagó Jesús Él es el dueño tú y yo no somos los dueños no podríamos ser adoradores si nos creemos nosotros los dueños y si nos creemos los dueños no nos quitamos la corona y lo deshonramos un adorador se postra viene delante de él te voy a decir lo que se dice esa es la perfecta adoración lo que realmente sucede delante de Dios en el verso en el verso 10 los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos ¿a quién adoramos nosotros? a Dios al Dios con mayúsculas eso significa no creado es algo infinito que jamás va a terminar a él adoramos y dice que ellos cuando los se postran y lo adoran echan sus coronas delante del trono diciendo ¿qué se tiene que decir? Señor digno eres de recibir la gloria la palabra digno significa único no hay otro como él no lo busquemos no lo vamos a hallar hermano no hay solo hay uno lo buscaron en el cielo para ver si había más que uno no hubo en el cielo lo buscaron en la tierra y no hubo en la tierra lo buscaron debajo de la tierra no hermano solo hay uno se llama Jesucristo se llama nuestro Padre hermano nosotros somos bendecidos porque sabemos a quien alabamos hermano yo adoraba demonios porque no sabía adoraba todo lo que la obra de las manos de los hombres imágenes que hacían en las cárceles hermano de ahí yo me postraba delante pensaba que eso era Dios ahora sé quien es Dios por eso se le dice hermano cuando estamos postrados digno eres de recibir la gloria lo reconoce uno hermano la honra y el poder ¿por qué? porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen mi pregunta es ¿por qué no adorar a Dios? solo que tú fueras un ser no creado solo por eso tú tendrías derecho a estar de pie si tú no fueras un ser creado y que tú crearas todo lo que tú necesitas para ti mismo podrías ser la excepción de no adorar pero si eres un benefactor alguien que recibe los beneficios de él tú respiras hermano ¿de quién es el aire? es de él el ejemplo que puso el Señor por medio de los hermanos hermano 30 segundos ya no pudo aguantar ¿verdad hermano? tapa tu nariz y verás cuán necesitado es respirar y te vas a dar cuenta cuán débiles somos ¿y cuánto tenemos que pagarle? ¿sabes cuánto vale un galón un tanto así de oxígeno en el hospital? 800 dólares solo el tanque solo el tanque para prolongar algunas cuantas respiraciones hermano ¿cuánto pagas por respirar? ¿cuánto pagas por respirar? le debemos todo lo que respire alabe al Señor bendiga al Señor y dele la gloria a él hermano reconoce que vives por él no por ti vivimos por él saquémonos de la mente que somos grandes no lo somos el único grande es él y el dueño de todo es él y tú y yo solo somos administradores es todo hermano si aprendes esto tú no te vas a dañar solo si lo aprendes podrás administrar sin dañarte las cosas no son para engrandecer nuestro ego las cosas son para engrandecer el reino ¿de quién vence el reino? ¿de Jesús? ¿quién creó la tierra? ¿quién creó todas las cosas? una pregunta si vivimos en su mundo si recibimos el agua la luz todo lo que recibimos el alimento el vestido ¿te parece justo que alguien que está recibiendo todos los beneficios no le diga gracias al que se lo está dando? ¿te parece correcto que una vida que está recibiendo todo eso y que se porte grosero y que no lo y que no lo alaba y que no lo bendice hermano tenemos que tenemos que tenemos que pagarle a Dios lo que le debemos hermanos la palabra dice que son muchos los beneficios no es correcto está recibiendo y no pagando y no pagar un ejemplo más cuando vamos a la tienda por cosas que necesitamos agarramos el carro y ponemos las cosas que nosotros necesitamos tú crees que sería correcto que agarráramos todo y nos saliéramos sin pagar eso es robar sabes que cosa es recibir los beneficios y no alabar es robar es robarle a Dios lo que es de él tenemos que pagar tenemos que aprender a honrarlo aquí hermano amado yo te animo toma una decisión de hombre o de mujer algo que te transforme no porque la gente te dice porque tú quieres algo decide hermano alabar a Dios decide no avergonzarte de él el rey David dijo señor yo no me avergüenzo delante de los reyes de hablar de mi Dios hermano yo me sigo preguntando porque nos da vergüenza hablar de Cristo yo me avergonzaría de un criminal de un mentiroso de eso si me tengo que avergonzar porque no puedo apoyarme y justificar sus actos ni lo puedo poner como mi soporte pero puedo poner a Cristo porque sé que él no miente porque sé que él no peca y sé que todo lo que hace lo hace bueno no encuentro un solo motivo para avergonzarme de él delante de ningún ser humano no importa si es el presidente yo lo respeto al presidente pero no tengo que avergonzarme de decirle de Jesús aunque él sea el presidente porque más que el presidente Jesús es más que el presidente el presidente no es santo ni puro Jesús es puro de él no tenemos que avergonzarnos al contrario debería sentirte dichoso feliz de que alguien te quiere alguien puro y digno el que te respalda hermano no es un mentiroso es un ser perfecto hermano tener a Jesús por de nosotros yo creo que hay que danzar como locos como no es que estoy loco no estoy loco sé lo que estoy haciendo sé cuando levanto un pie sé cuando levanto una mano no estoy loco aunque parezca que estoy no lo estoy cada movimiento que hago lo hago con conciencia y sé hacia quien lo estoy haciendo no estoy loco pero parece que estoy pero no estoy es el momento más cuerdo que tengo en mi existencia porque me estoy encontrando con el origen de mi realidad estoy encontrándome con la realidad de mi existencia como no gozarme y regocijarme hermano amado cuánta gente está confusa no saben si son hombres o son mujeres no saben qué pasó están lejos de Dios adoran demonios por eso están ahí pero si adoramos a Dios nosotros recuperamos nuestra imagen y la semejanza del Señor hermanos pónganse de pie y vaya feliz a su casa vaya contento hermano Dios está con usted Padre precioso le damos a su casa